Bueno, hemos hecho la Olimpiada, Daniel Iza, hemos manejado a la compañía de Daniel Iza, con 15 municipios del interior y también de Capital. Hemos hecho deporte, volei, básquet, fútbol, fútbol femenino, truco, sapo. Así que ha sido una jornada hermosa. La verdad que nosotros, la primera vez que ha sido una Olimpiada de 15 municipios, no lo hizo ningún gremio, pero lo bueno es que ayer hemos jugado la final en el cancha de juventud. Fue la planta fija de Capital, junto con el molde, salió campeón con el molde. Así que ha sido una jornada hermosa. Lo que yo sí destaco es esta situación de que el compañero Castro, que está a lo mío del deporte, ha hecho un buen trabajo y al intendente le gustó esta idea porque nunca en el interior se acuerda de los trabajos de los municipales. Y bueno, esto concluyó con entrega de premios, también ya se ha realizado esta entrega hoy, ¿no? Sí, hemos entregado los premios, había premios, había medallas, había plata en efectivo. Así que bueno, los compañeros fueron contentos del interior y nos agradeceron mucho porque dicen que nunca habían hecho una Olimpiada de los años como trabajo municipal. De los años que yo también tengo una Olimpiada Municipal, nunca me dejó una final como en la cancha de juventud. Y eso es la pauta que el intendente Miguel Iza nos abrió la puerta para que nosotros trabajadores municipales, que mañana el día nuestro, por lo menos tengamos una alegría siempre, todos los años de hacer una Olimpiada, que nos merecemos como trabajadores. Una muy buena manera de cerrar este año 2014 que ya se va yendo, ¿no? Sí, también tengo la conciliación el día lunes yo, por el tema que había el problema acá en la municipalidad, planta permanente, pasa planta permanente, estamos peleando para las estructuras inferiores, queremos ver el monto de la ayuda social para el aumento salarial, así que yo el lunes estoy en la conciliación a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, y bueno, cerrando también el tema de los sueldos y viendo todos los temas que están pendientes de los trabajadores municipales. ¡Gracias!